Se ha dicho también, se aludía aquí, el señor Chánez, a la condición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Nuevamente, hago ejercicio, un poco de información y que se incorpore esto a los informes. Conatel no tiene siete miembros. Yo no solo voy a consignar aquí la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, voy a obsequiársela al señor Chánez, porque ahí está la composición de Conatel. Tiene doce miembros y ciertamente hay mayoría de miembros del Ejecutivo. Así está en la ley. Así está nuestra ley. ¿Cuáles son los miembros? De los organismos, de los ministerios de Cultura, de Educación, de Comunicación e Información, del Organismo Protector de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En 11 años tuvo más o menos un tiempo, si quería cerrar medios de comunicación, 11 años son más o menos un tiempo razonable para cerrar un medio de comunicación, si lo quisiéramos hacer. Pero es que no lo quisiéramos hacer y porque nuestras leyes lo prohíben. Se habla del canal, se habló del caso del canal, permíteme un momentico, NTN24. Y dice, ah, ¿no han cerrado un canal? Si han cerrado un canal, ¿verdad? Si se prohibió las emisiones. Y si es verdad, el 12 de febrero del año 2014, por decisión de Estado, informado por el Presidente de la República, de un canal extranjero, un canal de Colombia, que se llama NTN24. Por considerar el Estado venezolano en una situación ya abierta de violencia, una situación delicada, que el canal estaba promoviendo esos actos delictivos y estaba actuando para promover la violencia. Se hizo una monitorización, el 80%, un canal internacional que debe transmitir noticias de Suiza, de Francia, de Estados Unidos, el 80% de la programación de ese día se la dedicó a Venezuela. Introdujo durante su programación imágenes falsas el mismo día. Tomaba imágenes en un lugar de Caracas y le hacía pasar que ocurrían en otro lugar. Usó también efectos de sonido en su programación. Y ese hecho fue considerado grave no solo en términos de la responsabilidad social en radio y televisión, que aunque sea un canal extranjero, lo tiene que cumplir. Fue también valorado en términos de la intervención en los asuntos de Venezuela y en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional fue ordenada la salida de ese canal. Es una decisión de Estado que los Estados se reservan para proteger a su población. Este medio ha tenido una conducta tan arrogante que hoy en día sigue utilizando los mecanismos tecnológicos para burlar la decisión del Estado. ¡Suscríbete al canal!